Existe el rumor de la factible posibilidad, que en la localidad de Ciudad Evita, en plena zona urbana, se instale una antena de retransmisión de celulares. El lugar de la instalación, sería en el obrador que ya no usa la Mutual Eva Perón, ubicado en la circunscripción cuarta, pero la expansión de tales antenas, es intención de llevarla a cabo en toda la ciudad, como consecuencia de las dificultades de señal que tienen los usuarios de teléfonos celulares. Los vecinos de la zona, ante tales rumores, quieren evitar todo tipo de conflicto, por lo que reaccionaron inmediatamente, oponiéndose en forma absoluta y contundente a dicha obra. ¿Cuál es el motivo por qué está en contra de la antena? Y bueno, porque es perjudicial para la salud de la gente que habitamos de lugar. Tengo entendido que las antenas generan, por las ondas que irradian, cáncer. No sé si está comprobado, pero sí hay una certeza bastante importante. Por otro lado, me parece que es una decisión que tiene que tomar la comunidad del barrio, y no es una decisión unilateral de un vecino o un grupo de vecinos. Los vecinos de la guarda los rechazamos. Estoy en contra porque, primeramente, no fueron consultados al vecindario, al barrio. Por consiguiente, todas las cosas que no son consultas, creo que no corresponden. Y en segunda medida, creo que cualquier antena, de acuerdo a las normas de seguridad industrial, son contaminantes por el flujo electromagnético. Como esta vía que tenemos acá enfrente, yo no sabía, cuando vine a vivir acá, que existía esto. Así que vamos a estar rodeados de un campo magnético que no sabemos cuál perjudicial va a ser para nosotros. Yo me dedico a Feng Shui y, bueno, yo hago mediciones de radiestesia con las varillas y mido los campos electromagnéticos. Yo le comentaba a la gente que, bueno, mi vecino había puesto una antena de DirecTV y la contaminación electromagnética me llevaba a mi cama. Uno no puede estar expuesto a campos electromagnéticos porque cambia la polaridad de las células. Nuestro cuerpo es energía y eso cambia el funcionamiento de nuestro cuerpo, de cada una de nuestras células y puede generar enfermedades muy graves. Desde una erupción en la piel hasta un cáncer. Si un celular, el campo electromagnético de un celular puede afectar a las células de una persona si está expuesto mucho tiempo, con más razón va a afectar una antena por donde pasan las llamadas de todo el mundo. Porque puede traer interferencia con los equipos electrónicos y porque afecta a la salud. Aparte, me parece que es algo incorrecto que tendrían que haberla avisado a los vecinos, por lo menos, que van a hacer eso. Totalmente inoxiva para todos los vecinos y todo el barrio. Así que es una cosa que todo el mundo sabe que no tiene que estar, y menos entre la gente. Por eso los vecinos y más los cercanos nos vamos a oponer totalmente y no lo vamos a permitir. Mirá, hay un problema grave con esto, que la retransmisión de la señal de microondas para los teléfonos celulares tiene graves problemas de salud. Es muy nocivo para la gente. Hay muchos estudios publicados en Internet que producen daños neurológicos. Es algo que está muy investigado y muy probado. Entonces, no, no. Hay una reglamentación vigente. Se puede adquirir mucha información en la municipalidad también al respecto. Está todo muy reglamentado. Lo que estaban haciendo estas personas no estaban dentro del marco de la ley. Mirá, yo estoy en contra de la antena de celulares. Tengo entendido que es cancerígena. Entonces me parece que por el tema de salud, especialmente de los chicos, de los grandes, de todo el mundo, ¿no es cierto? Más que nada por eso. Porque es lo que yo tenía entendido, que por eso en otros lados la han sacado. Tengo entendido que la radiación que emana la antena es malo para la salud. Y son más vulnerables, tanto los animales como los chicos y los ancianos. Tengo entendido que tienen posición de los terrenos, no sé si serán los titulares realmente. Y dentro de un predio que es particular, la gente puede hacer lo que tenga ganas, hasta un punto. Si de ahí lastima los intereses de los vecinos, ya ahí pasa a ser otra circunstancia. Hay que hacer un estudio ambiental. Pero todo eso sin consulta me parece que es una arbitrariedad total. Porque ya la gente que firmó, y supongo que será por una parte económica, va a recibir unos pesos, tenía que haberlo tenido en cuenta, ya que esto es peligroso para la salud. Estoy en contra de la celular porque sé que originalmente provoca un problema general en las criaturas, preferentemente. Y es un mal que no lo tenemos por qué tener. Porque generalmente hay de ese tipo de columnas, pero en lugares descampados, lejos del concepto de donde hay familias como acá, que es un barrio muy chico, donde tenemos alguna dificultad. Y un barrio que se hizo hace 60 años acá en la ciudad, que fue progresando. Y últimamente, en vez de progresar, está disminuyendo. Y encima ahora traen esto, que no le veo motivo para que se haga. ¿Cuál es el motivo? Que no hay acá tan cerca, habiendo tantos campos. Que lo hagan. Esto es una conveniencia que debe haber algún interés creado por algún grupo de gente que no cree que sea político, sino económico particular, y que estén provocando este mal para los vecinos viejos de la ciudad. Por plata se venden y nos arruinan la salud a todos. ¿Qué derecho tienen de enfermarnos a los vecinos? Si yo no voy a molestar a nadie. Yo compré esta casa, vivo acá, quiero vivir a un lugar donde hay verde, donde hay árboles, donde hay vegetación, y me ponen una antena acá al lado. La gente se está escapando de las ciudades por la contaminación que hay. Se va a vivir a lugares apartados y nosotros nos traemos esa porquería acá. Realmente, yo estoy indignadísima, porque no puedo creer que esto esté pasando acá en Ciudad de Vita. En la zona, ya ha habido otros intentos de instalación de estas antenas, y a las empresas de telefonía celular, no les importa si hay familias, niños o ancianos. El desmedido ánimo de lucro de las empresas, producto de la globalización implementada en los años 90, hizo que la economía perdiera su horizonte. Solo les interesa el capital por el capital en sí mismo, en desmedro de la vida y la salud del ser humano, y del medio ambiente. ¿A usted le ofrecieron instalar una antena de teléfono? Sí, en el año 2008, una persona que trabaja para Claro, ofreció un contrato que mismo lo firmé. ¿Cuánto dinero le ofrecieron? En su momento, en su momento, estamos hablando hace dos años, eran 25.000 pesos en efectivo y 1.500 pesos por mes. ¿Por qué no está instalada ahora? En realidad, a mí el contrato me pareció interesante y lo firmé, pero cuando me interioricé por medio de internet, todas las cosas que pasaban con este tipo de instalaciones, obviamente desistí. ¿Qué cosa vio perjudicial en esta antena? Principalmente que afectaba todo lo que es el tema de la salud. No solo la gente que vive en la casa, sino la gente que vive hasta 500 metros alrededor. Estamos hablando de cáncer de piel, estamos hablando de leucemia, de embarazos, pérdida de embarazos, de que si una persona está embarazada y tiene el hijo, sale con malas formaciones. ¿Qué decisión tomó usted cuando usted le dijo a la empresa que no? En realidad lo que hizo la empresa, yo me enteré, me di cuenta semanas después, que esta persona que se manejaba permanentemente en un vehículo en Ciudad Evita, lo veo hablando con una de las personas, en realidad con el hijo de los dueños de una panadería muy importante acá en Ciudad Evita, y por medio de mentira verdad le saqué de que el negocio lo estaban haciendo con esta gente, de que iban a instalar la antena en la panadería de Ciudad Evita. ¿Qué hizo usted cuando se enteró de eso? Lo que hice inmediatamente fue empezar a comunicárselo a los clientes, ya que yo tenía un negocio lindero a la panadería, los clientes empezaron a quejar con esta gente, y me comuniqué con el foro de seguridad de Ciudad Evita, en lo cual contactó esta persona, y por medio de charlas que han tenido en diferentes ocasiones, hicieron de que esta persona también desistiera de instalar la antena. En caso de que se hiciera, ¿cómo iban a realizar el trabajo? Bueno, la propuesta de este muchacho, Reinaldo Scarpelli, era justamente trabajar de noche, hasta había venido a medir la casa, a tomar cuántos metros tenía el terreno, se trabajaba de noche, iban a entrar con dos o tres camionetas por el portón del costado, y trabajar de noche, colocando los transformadores atrás, disimulándolos con policarbonato en negro, para que los vecinos no lo vean, y la antena iba a tener una medida muy chiquita, para que se parezca a la de un radio aficionado, en lo cual también se iba a instalar de noche. ¿Qué repercusión estuvo a partir de lo que usted hizo? Mirá, unos tres o cuatro meses después, se comunicó conmigo, y vino a mi propiedad, una persona que notera, de la revista Viva de Clarín. Me hizo una nota de sobre todo lo que había pasado, le pasé todos los datos, y bueno, si bien se quedó muy contenta con la nota, al tiempo me llamó, y me dijo que no iba a salir en la revista, porque la empresa Claro le paga mucho por las publicidades a Clarín, y que lamentablemente, este tipo de notas, atentaba, ¿sí?, contra la empresa. Entonces, lamentablemente, la nota no pudo salir al aire. ¡Gracias!